Entendido Los rebeldes van a desplegar el AT-AT. Retírense o los derribarán. Ese caminante marchará desde el puesto de avanzada hasta nuestra base, pero tenemos una oportunidad de detenerlo. Ya han visto a los rebeldes eliminando transportes blindados con cohetes. Ahora les toca a ustedes. ¡Ármense! Detectamos graves daños en el caminante. ¡Continúen con el fuego! La princesa se unió a la batalla. Otra rebelde que vencer. ¡Desplegando granada! ¡Impacto fuerte en el AT-AT! ¡Fuego rápido! ¡Listo! ¡Fuego rápido! ¡Listo! ¡Puertes impactando! Dispérsense antes de que devuelvan los disparos. ¡Granada, va! Tenemos informes de que Luke Skywalker se unió a la batalla. ¡Asegurando posición! ¡Caminaste, dañado! ¡No eras el enemigo! ¡Alejete! ¡Alejete! ¡Cohete en el objetivo! ¡Caminante arañado! ¡Fuerzas rebeldes derrotadas! ¡Que todas las tropas se retiren! ¡Es hora de abandonar Endor! ¡Fuerzas rebeldes!